¿Qué es el tema del cemento chino? Y sobre lo mismo yo me quisiera referir. Yo me quisiera referir haciendo la siguiente observación. Algunos medios, algunos de gobierno, tratan de diluir el tema, hablando de que pronto son chismes, de que hay otros tipos de intereses. Mire, esta diputada hoy no tiene absoluto interés en venir aquí por un tema de problemas empresariales en la empresa del cemento. O sea, yo no conozco a ninguno. No tengo idea de quiénes son. Y ese no es el punto de mi intervención. Ni de chismes, ni de posibles, sino del manejo de esta situación de fondos públicos, de falta de transparencia con que asume el gobierno de la República el tema. Ese es el punto. Lo demás a mí me tiene sin cuidado y no pretendo entrar en esa trampa para desviar el tema central que es ese. Mire, lo cierto es que el primer poder de la República debe exigir las explicaciones. Y no solo debe, tiene la obligación de velar para que con transparencia y hasta el final se aclare sobre esta situación. Porque las dudas son muchas. Y ahí, permítanme decirles que no son ni inventos, ni suposiciones, ni chismes, ni supuestos, básicamente. Hablamos de que el gobierno de la República, el presidente de la República, tiene que dar una explicación, en primera instancia, de los préstamos otorgados sobre un tema oscuro que superan fondos públicos por más de 35 mil millones de colones. Si esto no es importante aclararlo, entonces díganme qué es importante aclarar cuando hablamos de fondo público y de transparencia. Como dijo mi compañera, la que me antecedió, la Maureen Clark, antes, por menos, eso era corrupción. Yo no me imagino toda la gente tirada a la calle, toda la manifestación en casa presidencial del mismo PAC de oposición en el Frente Amplio, exigiendo con transparencia 35 mil millones de colones. Ahora, ahora, ahora tiene otro nombre. Ahora es mala intención. Ahora son situaciones que no atañen al gobierno. Ahí hay una gran duda que se tiñe y que huele a falta de transparencia del gobierno y a situaciones de corrupción del gobierno. Y perdónenme, pero las cosas hay que decirlas como son. No podemos cambiar conceptos cuando hablamos de fondos públicos, sea quien sea. Es obligación de esta Asamblea Legislativa exigir la básica respuesta y explicación. ¿Hay o no hay préstamo? O sea, hablamos que sí, de pronto salen instancias del gobierno que no. Y además, a mí me sigue llamando muchísimo la atención un ministro de la Presidencia, que además hace rato debió irse, que además ahora no quiere venir, que dice que es innecesario dar explicaciones. Eso es un paréntesis. Algunos dicen que no quieren venir porque va a retirarse para ser diputado. Bueno, ese es otro tema, pero así de transparente está el asunto. Vamos a poner una moción en la Comisión de Control y Gasto Público, porque necesitamos muchas explicaciones y vamos a darle fin al manejo del gobierno en este tema. Hoy está la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, pero va a venir a hablar de muchos temas y poco se va a poder hablar del tema de cemento chino. Vamos a solicitar que el ministro de la Presidencia venga. Vamos a solicitar que la Junta Directiva vuelva a venir a Control y Gasto Público y que dé explicaciones y que ahondemos las veces que sea necesaria. El tema tiene que quedar claro. El procedimiento del gobierno tiene que quedar claro. Y para eso estamos en esta Asamblea Legislativa, para que se aclare lo que dure y las veces que tengamos que intervenir lo vamos a hacer.